Lo que me está preguntando es la reinserción de los ciudadanos y los ciudadanos. Para aquellos que son más conocedores de la coyuntura colombiana, pues efectivamente había esta gran pregunta, porque mientras filmábamos, la mitad del país votó en contra del proceso de paz, ha sido obviamente algo muy controvertido, y existe esa gran pregunta de qué vamos a hacer nosotros, con ellos y ellos con nosotros, aquellos que dejan las armas, sea de izquierda o sea de derecha. Y eso es tal vez una pregunta para aquellos que conocen lo que viene pasando, incluso más allá que se pregunta al final, también sucede que hace poco un grupo que había firmado el proceso de paz decidió que iba a romper con ese proceso, armar su propia organización. Cosa que pasa en la película, que es que Patagrán decide romper con la organización, ramo desierta de esa organización, y después al desertar ves que terminan muertos esos padres y los chiquitos huérfanos bajo una mesa, que es posiblemente el principio de una nueva organización. Entonces yo creo que es algo que ves, pero no se limita a Colombia, o sea, claramente la guerra del Medio Oriente al principio era atrás de Al-Qaeda, y ahora de repente no se habla de Al-Qaeda, se habla de ISIS, y luego se habla de otro grupo, y cambiarán las siglas.